Juan tiene su debut el día de hoy Domina Juan y se lo quita de encima Vaya maniobra espectacular Un entrado fuerte Se ve molesto, seguro creyó que sí lograba concretar la jugada ¡Qué bien la hizo! ¡Se manifí! ¡El disparo! ¡Cabezazo! ¡Impresionante disparo! El arquero dice, esta vez no ¡Le pega! ¡De cabeza! ¡Y el centro va! ¡Impacto de volea! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Espectacular! ¡Golazo! ¡Cabezazo! ¡Gracias!